Bueno, una vuelta, una nueva vez. Buenas noches con todos, estamos en el tercer y último match de hoy día por la liga del torneo The Dust Crown, segunda temporada. Ahora toca el turno al encuentro entre Invictus Shadoway y Pay4Kill. Hemos visto ya jugar a Pay4Kill en el inicio de esta liga, venció a 4LF contra lo que 4LF le venía planteando, Pay4Kill se adecuó, superó y lo llevó a su juego y ganó ese match. En cuanto a Invictus Shadoway también tuvo su encuentro versus 4LF, no le resultó muy bien, tuvo problemas internos según pudimos percatarnos. Pierden el juego, Invictus Shadoway viene con una derrota detrás y tiene que enfrentar al que viene de ganar, Pay4Kill. Kranic, ¿cómo estás? Dime tú qué esperas de este match, cuáles son tus expectativas para este match, según lo que hemos visto. Depende, Invictus Shadoway se han recuperado, digamos, han mantenido a la calma después de perder un match contra 4LF y hacen una buena estrategia. Creo que este juego nos puede sorprender. Por parte de Pay4Kill vemos un anti-mage, que es un héroe demasiado molestoso en late game, te asegura ya el juego, te asegura. Una Crystal Maiden, un buen hard support, un lifestealer que también es buen hard carry en early, en limit y en late game. Yo he iniciado como el clockwork, el nuevo flame. Sí, vemos que han baneado a la Death Prophet, el Over Reboater, el Desai y el Viper, héroes que hacen mucho daño y como la Death Prophet es un gran pusher. Y por parte de Pay4Kill eliminan más a los que podrían comenzar un roaming o disablear los skills que están intentando hacer, los combos que están intentando hacer. Como es la Nyx, Azazine, el Shadow Demon, el Slark que puede con el Garpac escapar rápidamente de cualquier situación que esté inmerso. Y por parte también eliminan en el Van al Bristol Black, que es un carry y que termina siendo también una especie de tanque. que ya nato, por así decirlo. Con esos dos picks Kranic de Pay4Kill, con Crystal Maiden y Yantimex, ¿tú crees que ya ellos están proponiendo ser completamente ofensivos? ¿O todavía está como diciendo, todavía la estrategia está demasiado oculta? Porque ahí ya vemos dos que van a formar parte de la Trilane. Claro, depende de su otro support. Depende mucho del otro support. Pueden mandar una Trilane donde el Antimex solamente está farbiendo y los supports hagan roaming. Por el lado de V2Shadowhite, Lightstealer y el Clockwork, ¿tú crees que vayan juntos o veremos un Clockwork en Holder o Meat? Y el Tidehunter y el Tidehunter. Yo creo que el Clockwork va a ir off. Se va a ir off. No se debe esperar el Rubik. El Hunter, Vic. Wow. Al instante, piquean Rubik y vamos a ver si ese Rubik se hace con el Ravage del Tidehunter y le devuelve todo el Latifight. Mira. Yo no soy tan fan del Doom, pero... estaría un buen pique para ambos equipos. O sea, cualquiera de los equipos puede pillar un Doom. ¡Chem! Se viene un pique por parte de... ¿Tú crees que el Tidehunter vaya a Meat? No, va a haber Puck y el Puck va a salir para el V2Shadowhite. Según lo que veo. Me parece... Sí, pero me parece algo... No sé... Eh... Primera vez que voy a ver la combinación del Tidehunter con Chen. No... No creo que sea tan... Es que si lo ves desde otra perspectiva, están buscando que gane el Ravage del Tidehunter. Quiere decir que es probable... Hay una pequeña posibilidad... Que el Tidehunter sea a Holder y el Clockwork sea el supo. Y ellos mismos ganean al Puck. Ah... Me perdieron. Ahora sí, no sé. Tal vez vaya el Tidehunter Meat. Bueno. Porque Chen, Puck y Lifestealer son una gran combinación. El Puck no necesita buscar runas casi con un Chen cerca. Claro, usa el Usurier, lo manda a la base y el Usurier Regresa al... Al Meet. Claro. Y ya regresa con la botella llena. Sí. Pero ellos mismos ganean un Puck. ¿Me explicas? ¿Qué pasó aquí? Sí, está... Está mucho mejor, creo. Creo yo que está mucho mejor. Si te das cuenta, el Lifestealer se mete de... Hay dos bombas. Y la bomba conocida con el Clockwork. Y la bomba con el Tidehunter. Usa ulti y sale el Infest. Y el Invoker comienza a costar Spells. Claro, sin embargo hay un Anti-Mage al frente. Creo que el Anti-Mage no le destruye el combo. Creo que el Disraptor va a ser... No, no, no me refiero a que le destruya el combo. El Anti-Mage donde le pegue al Invoker lo va a dejar completamente... Claro, lo va a desaparecer. Lo va a dejar. Claro, el Disraptor con ese Static Storm va a eliminar casi todos los skills que lo logra hacer a tiempo. Pero mi preocupación más que eso es el que Pay4Kill se lo está jugando por el Late Game con el Anti-Mage. Al Super Late Game. Si te das cuenta... Si te das cuenta, ese Rubik va a ir a Meet. Sí, porque ya tiene dos supports. O sea, vamos a ver un estilo Dendy. Claro, Dendy. Y ya está el Mid-Dash. Ah, otra cosa. Otra cosa. El que está piquiendo en P4K, de Playmate, es Gothic. Sí, es Gothic. Él será el Rubik. Y ves que Xavi era el Static. Sí, si te das cuenta, tiene una variación de skill para robar. Del Invoker ya voy contando unos 9 skills, quizás. El Ravage, el Hookshot. Quizás para escapar puede robar unos cocks. Para ayudar a su equipo, un Hand of God. Y... Te cuento algo. Yo jamás he visto jugar... No. Wow. ¿Qué? Jamás he visto jugar a Gothic con Rubik, te iba a decir. Jamás he visto jugar a Gothic con Rubik, te iba a decir. Pero parece que Gothic ha tomado la Crystal Maiden. Sí, creo que van a hacer cambios de líneas. Gothic va a ir a su board y Marco va a ir de Midlane. Interesante. Interesante. No creo que mantenga la Crystal Maiden en Mid. Lo dudo contra un Invoker. Lo dudo. Pero... Satus o Angelito sigue jugando al 100% de support. Marco vino jugando de support, pero ahora... Sacó Mid y ahora parece que ha piqueado el que pronosticábamos. Iba a ir Mid. Marco es un jugador muy versátil. También juega de off. Claro, juega a Holder también. Pero... Estando mayormente en Gothic... Dentro del juego del match... ¿Creías que le iban a dar la preferencia a Gothic y a mi? Sí, creo que... No sé. Quizás el que más destaca con el Rubik... Por preferencia de asegurar que el Robel Ravage... Quizás Marco sepa usar más el Rubik. No sé. Sinceramente no sé. Sí, tal vez. Bueno, vamos a la presentación de los equipos Chronic. A ver... Por parte de Victor Shadowy... El Capitán, el Invoker, con Even. El Chain, con Kristen Stewart. El Clockwork, con Blitz. El Lifestealer, con A. Y el Tidehunter, con Ewing. Y por parte de Pay4Kill... Está la Crystal Maiden... What the fuck, va a ir mi? Crystal Maiden, con The Playmate. Más conocido como Gothic Cell. Timber Soul, lo tiene Spectro. El Rubik, de mano de Marco. El Anti-Mage, el han dado una vez más desde el carry. Mate, y el de Raptor, Angelito Sato. Las líneas van a estar así. Trillen en la puerta del top. A la cabeza, Mate, con el Anti-Mage. De Super, Angelito Sato. Y el otro Super, Marco, de P4K. En midlane, va a ser Crystal Maiden. Con Gothic Cell, o The Playmate. Versus ese Invoker de Seven. Por parte de Bot Lane. Invictus Shadowy presenta Trillen en la cabeza. Lifestealer, con A. El carry. El Chain irá a la jungla, con un semi-supor. Y el Tidehunter, también irá como Super, aparentemente, en esa Trillen. No. Creo que el Tidehunter va a ser un pequeño ramming. Todo lo que maten al Timber Soul. No tienen ningún Disable que le corte el Timber Chain. Sí, tienes razón. Pero irá de Super, porque tiene Wards y el Lifestealer no tendría un Super. Claro. Es extraño lo de los que pasa en Nítida. Una Relay. Una Crystal Maiden. Sí. Es algo extraño. Quizás se están confiando demasiado. Quizás se han visto en la partida anterior. Y no sé. Se están confiando demasiado. Quizás. Aunque tal vez se están buscando que el Rubik llegue al nivel como el Tidehunter irá. ¿Cómo te digo? Irá de support. No va a ganar nivel tan rápido. Es decir, el Rubik no va a tener como robar el Ravage así él llegue a nivel 6 rápido. La Crystal Maiden, por otro lado, tendrá el Freezing Field antes que el Ravage. Entonces serviría mucho en una Teamfight, tal vez. El problema es que el invoker es un Disable. Claro, no lo va a aguantar. El invoker fácil le pone un Cool Snap. Un Cool Snap. Un Tornado. Defending Blast. Le corta, le corta. El Freezing Flip. Le corta. El Freezing Field. Le corta. Le corta el Channel y el Gnome. Vamos a saber cómo pinta esto para el V4. Y se van a lanzar. Comienza con el Gush. Y no hay Timbershane. Comienza. No hay Timbershane. Saco. Se están confiando. Rain, Death y Armor. Sí. Se están confiando demasiado. Necesita bajar. No hay Timbershane. Sí. Pero su Timbershane. Es que no hay Timbershane. Es que no hay Timbershane. Es que no hay Timbershane. Sí. Claro, lo que deben hacer arriba es dejar al Anti-Mage solo. Si puede, contra un Clock. No lo va a matar el Clockwork, te van a hacer roaming. El Robic con el Disruptor. O solo el Robic solo. Ahora, a gankearme, con una Crystal Man, tampoco no sé lo que sea buena opción. Y ahí se viene el Gank. Podrían gankearlo... Y se viene el Gank. Podrían gankearlo más rápido en las Crystals. Y en problemas, comienza sigue, Frostbite, Stormstrike, Colt, Nass, desaparece, Earth-Lot, cae el Invoker. No te creo. Y esto sucedió. Una Crystal Man y un Robic que va a estar con un Invoker. Se confió en el Invoker y... Y la Crystal Man es con Botella. Jajajaja. Bueno. Esto... No va a tener precedente. Algo en mente deben tener. Por algo mandan a la Crystal Media Mid. Siempre las cosas van por algo. Algo en mente deben tener. Claro, algo deben de tener ahí. Imaginándose, comienza el Gush. Y hay Timbershame. Y hay Timbershame. Rettling Death. Siguen ahí. Open Gun. Tienen problemas. El Stun del Centaur. Ahora sí cae el Timbershame. Se confió demasiado. Muy bien el... Muy bien el... Muy bien el Chan. No diría que tiene buen micro, pero... Quiero tener la preferencia de ganar las runas. Sin embargo... Me gustaría arriesgar el juego prácticamente. Porque... Al ver que un Rubik y una Crystal te han gankeado de esa forma. Ehm... Tal vez pensaría en algo que me pueda salvar. Una Eul. O tener listo para sacar la Ghost Form. Y el Clockwork nivel 4. El Timbershame también nivel 4. Está muy parejo el juego. Sí. Y ahora quiero ver qué plantea Kyle Invoker una vez más. De entre dos... Bueno, entre tres y cinco. Y eso es que tenían TP. Deberían estar más atentos. Tenía TP el TP. Sí, deberían estar más atentos. Mmm... Tú dale razón. En si su gameplay... El gameplay depende mucho del Ebooker. No debería morir ya. Debería ser un Krillel. Sí, mira, siguen ahí. Comienza Crystal Nova, ¿eh? Problemas del Chan. Son Strike que no impacta en nada ni en nadie. Sigue. ¿El Chan qué hace? Si el Chan ahí... No sabemos. Se le fue el Micro tal vez. Y el Invoker... No pudo hacer más. Creo que es demasiado el héroe vía su grip pareado durante siete segundos sin hacer nada. Tenía ya el skill para poder amarrar. Sí, si se le juega en contra de haber sacado el Chin, tal vez pensaban que lo iba a maniobrar mejor. Iba a tener un mejor Micro. Sin embargo... Sin embargo... Tú, como dijiste... Como el Centauro... Buena es tú. Sin embargo... Para su revés... Para su revés... Para su revés. Está metiendo como se dice en un barril sin fondo. Está entrando en el juego de P4K. Y no le está sirviendo mucho seguir ese ritmo. Pero en realidad... Porque está con el rey... Y está el Rubik por ahí... El Infest... Y si sale... Creo que si sale... La mata... Pero está esperando el CD de un... No. Ya no lo mata. Sail. No, ya no. Se demoró demasiado. Está... Muy temeroso Invictus Shadow, güey. Demasiado temeroso Invictus Shadow, güey. Va a ir el Chen con el Snow. Llega en fe... Sigue... En problemas... El Gush... Timber Chain... Dele Kinesis... Sigue... En problemas... Ese Rubik va a caer... No hay mucho que hacer... Bien... Buena amarrada... Pero cae el Life Thiller... Y también caerá el Type Hunter... Solamente por un Rubik... En problemas... El Chain tiene que retroceder... El Test of Payment... El Timber lo dañó bastante... No va a continuar... Y mira como sufre el Invoker en mid... Con esa Crystal Maiden... En problemas... El Final Fight... ¿Lo van a matar? Wicks... Cross... El Radiance Middle Tower... Está bajo ataque... Eh... Están desconcentrados... Si... Parece que el game anterior... Le afectó demasiado... Invictus Shadow... Y perderlo de esa forma... Y comienza... El Static Storm... Bien jugado con el Glyph... Comienza ahí... El golpe Static... Y eh... Wow... El Anti-Maze... Y lleva el kill... 8-3... Y... Y... En problemas... En la parte de Bot... El Lifestyle... El Rage... Va a escapar... Open Goon... Si... Si... Va a escapar... Casi muere la Crystal Storm Strike... Y ahora si... El Storm Strike... En la Crystal Maiden... 8-4... ¿Tú qué opinas de este juego hasta ahora? Deben... 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 Rerenarse... Eh... El Chen debe sacar lo más rápido posible... El Mekhams... Pero también debe estar atento al Gank... Y... El Gank... Hace el Invoker... Igual el Tate Hunter... El Tate Hunter... Creo que lo que está haciendo... Es simplemente... Ir a las líneas... A buscar nivel... Porque... En realidad... Está casi inútil así... Si... El Gank... El Gush está a nivel 1... Ha buscado Anchor... Para buscar nivel... Para buscar Crips... Mmm... No está siendo útil... Aún... Para el equipo... Hay otro Smoke... Pero... Siguen sin hacer nada... Siguen parados... ¿Por qué? Están esperando el Clockwork... Quizás que se anime... O el LULTI... Pero están muy lejos igual... Ahí está... Los dieron... Comienza... El Gush... Está muy lejos... El Clockwork... Si... Ahí sí... Telequinesis... Buen Gush... Pero le cierra el Tate Hunter... Some strikes... Style... Invert... Y sigue pegándole... El Tealer... Va a salir de ahí... En problemas... También... La Crystal Minion... Llega... Y se logra escapar... Cae el Clockwork... Mmm... El Tate Hunter... El Tate Hunter... Y el Glimpse... En problemas... Tiene... Rage... Va a regresar... Anchor ahí... Sigue... Va a pe... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Un Pegoon... Tuvo miedo... ¿Por qué tuviste miedo? Amigo... Sigue corriendo... La Crystal... No sabe a dónde escapar... Some strike... No... Basta... Some strike... Pasa por detrás del arbolito... Y el Life Tealer... Ya se fue... Usan el Glimpse... Queda ahí... De la Kinesis... Wow... Timbershane... Arcane... Para dar más mana... Y eso no lo va a contar el Shane... Es casi imposible... Hookshot... Casi... Casi logra hacer su competido... Battery Assault activado... Cae el Rubik... 14-7... El marcador... Y el Timberson se queda pegando... ¿Qué pasó? Battery Assault... Creo que... Creo que se le lajeó... Se quedó pegando toda la Teamfight... Si... Se quedó... Pegada... Se quedó pegado... Creo... Si... No sé... Algún freeze... Eh... Creo... Creo que es... Totalmente obvio... Lo que pasa acá... Eh... Al Invoker... No... Tanto con el Invoker como al Shane... No sé... No... No están cumpliendo la función... Eh... El Shane tenía 3 Crypts... Y solamente... Primero uso... A ver... Un Gunker al Mid... No te lo creo... Que cae el Invoker... Como la Crystal... Le está dando... Tanto dolor de cabeza... Al Invoker... Some Strike... Ay... El Blast ahí... Voltea... Y... ¿Por qué no sigues pegando el Cush? Y... Adiós... Ahora sí... No me lo creo... La Crystal Maiden aguanta más que el Invoker... A esto... A esto... Esto es a lo que me refiero... Eh... No sé si... El Invoker... Tanto el Invoker como el Shane... Están cumpliendo el... 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 Y... Solamente usó uno... Luego... Movié Centauro y... Estoneó... Pero estoneó a los... A los... A los... A los... A los... A los... A los Creeps... Y el otro Creep... Lo sacó... Y... Nunca amarró... Eh... En cuanto al Invoker... No se le da la facilidad... De... Cambiar de Spells... A cada rato... Si tú lo ves... Siempre para con los mismos Spells... Eh... El Defending Blast... El... 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 El Defending Blast Strike... Pero... Casi nunca... Casi nunca los usa rápido... Siempre... Es... Eh... No se... Como que tiene... Un retraso... Para usar entre uno y otro... Y... Para cambiar de Spells también... Claro... O tiene... Hay tres opciones... Tiene la... Se le han cruzado los dedos... O le ha chocado demasiado la derrota... En el juego anterior... Y... Comienza... El Static Storm... El Gleam... Se va a salvar el Type Counter... No... Cross Fight... Ahí... Si... Se logra salvar... Thunder Strike... Está el Clower... Bateria... Está solo... Sigue el... ¿Por qué? ¿Por qué? Le va a robar el Ravage... Ravage... Ahí... Se lancha... En el instante... El Sunstrike... Bien jugado... Por parte de los chicos de Invictus Shadowway... Tienen que retroceder... Y ya... No tiene nada más que hacer... El... Die Hunter... Chakra... Mía... Adiós... Con ese... Fade... Bold... Ahora... Glimpse... Static... Y el Kinetic Field... Cox... Por parte de los... Jajaja... El Vlad... Llega... El Invoker... Va a caer el Rubik... Los Crystal... El Chain... Estorban a todos... Aliados... Enemigos... Sigue... El Light Stealer también... 17... 12... Caen... 3... Lo van a perseguir al Timbershaw... Timbershaw... Y... Va a lograr escapar... Aparentemente... Eh... Visualmente... Se vio que... La Teamfight está... O sea... La ganaba en vitoshado... Solamente se murió el Tailhunter... Y... Clock... Claro... Pero... Si... Te das cuenta... El Anti-Mage... No ha entrado jamás... A una Teamfight... La Free Farm... Cierto... 12 Last Hits... Creo que... El Anti-Mage... Entra en una Teamfight... Con otro item más... Y... Este juego... Ya tiene ganador... ¿Qué sacará? ¿Se irá por la Manta? ¿O se irá por el... Por el... Un Tarrax? Eh... Sinceramente... No lo sé... Puede ser... Una Yasha... Dejarla en Yasha... Y... Quizás... Le va a ser una Butterflea... O ser un Tarrax... Un Tarrax también... Una Butterflea... Pero... Eliminar una Butterflea... Eliminar una Butterflea... Ahorita... Como que nadie te pega... Y es eliminar mitad del uso... Ah... Tal vez... La Manta... Si, pero... Tener más vida... Claro... Si, creo que si... Una Manta también puede ser... Pero... La Manta y el Tarrax... Sería bien... Muy útil... En este juego... Ya que la Manta... Va a necesitar aguantar... Algunos skills... Y pegar más rápido... Mmm... En la Butterflea... Como que no hay nadie... Que le vaya a pegar... Solo el Lifestealer... Y el Lifestealer... Está... En muchos problemas... Y el Rubik... Logra hacer lo que... Lo van a mandar hacer... Robar ese Ravage... Que hasta ahora... No lo puede... Si, creo que Butterflea... Si... Tienes toda la razón... Eh... Butterflea no... Osea... La parte con una... Con más... Que se la pueden matar... Al... Al Anti-Manchi... Necesita aguantar... Si tu sacas una Butterflea... Sería pensando... Nada más... En el Lifestealer... Y si el Lifestealer... Saca MKB... Eh... Tu Butterflea... Pierde el uso... Prácticamente... Y es mejor... Ir por dentro de aguante... Me equivoqué... El Anti-Manchi... No puede sacar Tarrax... Estoy hablando... Muy tontamente... Tendría que ir... Por velocidad de ataque... Como una Curias... Que le da Armor... Porque si saca Tarrax... Le daría la ventaja... Completamente a Lifestealer... No puede sacar Tarrax... Claro... Eh... Creo que... Puede ser una Manta... O... Sacar un Abyss of Blade... También... Claro... Que son raras veces que ves... O no tan raras... Sino... Pocas veces que ves... Que ves el Anti-Manchi... Con Abyss of Blade... Pero en este juego... Tener Disableado al Nikes... O al... O al Invoker... Con Abyss of Blade... Eh... Si... Sería buena opción... Para ganarlo a Teamfight... Si... Sería muy bueno verlo... Con el Abyss of Blade... Como dices... Ahí sí... El Lifestealer... Quedaría disableado... Ah... Tal vez... El Anti-Manchi... Como dices... Piensa en esa Bashir... En ese Abyss of Blade... El Lifestealer... Va a terminar recién... El Mordigan... Cuando el Anti-Manchi... No... Pero hay una desconexión... No hay red... Si... Si hay red... Si... Dicen que no hay red... Que raro... Mmm... Wow... Se desconecta en dos ahora... No... El Chain ya llevo... Ya llevo un... Un... Un minuto desconectado... Ah... No... ¿Tú crees que invito a Shao y puede remontar el juego? Yo creo que sí pueden El tema es si es que ellos creen que pueden Porque el Tidehunter lo tienen y el Tidehunter te va a dar siempre la ventaja El problema es el timing y a quien le quieran hacer el focus Porque como te digo, que ese Ravage en plena teamfight caiga en manos del Rubik A invito a Shadow White no la va a contar porque el Anti-Mage ya está farmeando demasiado La única salvación aquí es que el Invoker agarre, piense de nuevo, el juego anterior ya fue Mis dedos los tengo que volver a poner derechos Y ya, ir de nuevo Pero vamos a ver si ellos mismos creen que lo pueden hacer Estaría bien difícil, muy difícil El Ice Stealer no tiene nada armado Le falta, creo que le falta un ítem para tener la... La mordilla Pero recuerda, un juego en que hubo... Así nos dice la historia en el Dota Profesional Un juego que hubo entre Evil Genius, si no me equivoco, y Navi Nos enseñó que al minuto 20 el Ice Stealer aún no tenía la mordilla Al minuto 22 el Ice Stealer cerca a Mordigan Y no me acuerdo que Hard Carry estaba al otro lado por Evil Genius Pero con solo la mordigan El Ice Stealer logró casi hacer el Rampage No me equivoco, hizo un Ultra Kill Y Evil Genius perdió el Dota Solamente con que el Ice Stealer al minuto 22 terminara la mordigan Por eso te digo Aún se puede, tienen al Ravage Y el Ice Stealer si logra terminar la mordigan Va a hacer demasiado daño Y tú lo sabes El Ice Stealer pega Pero pega con el mordigan Y es como si tuviera... No sé Si ese mordigan deberían de deshabilitarlo para el Ice Stealer Sí A ver qué sale Lo que sí sé Lo que sí sé Es que Vitor Shao Y tiene demasiado miedo A P4K Una que es al mid Le pudieron gankear Cinco o seis veces Hasta ser fit Sí, muchas más creo Sí, el invoker pudo No sé Cold Snap 1 1 Force Spirit O Sunstrike Sí, pero como que Alimentaron respetando demasiado a los chicos de P4K Con demasiado miedo Tienen miedo de que les vuelva a pasar lo mismo del game anterior Además sabiendo de cómo juega P4K Ah, bueno Vitor Shao White tiene que reaccionar Como lo dije Sí, tiene que reaccionar a... No sé Pero ya ¿Cómo? La Crystal Median ¿Cómo va a ser que la Crystal Median le haya ganado a Mita el invoker? Tiene seis kills Sí Eso es lo más increíble ¿Cómo le ganó? Yo te entiendo A mí no me... Yo no entiendo la parte Está bien Te gankearon Pero te gankeó un support con otro support Es decir Un invoker no puede ser gankeado de esa forma Es algo imperdonable Casi que un invoker se ha gankeado así Eso solo quiere decir Que están demasiado Pero demasiado golpeados Con el juego de 4LF Porque lo que habíamos visto Invictus Shadow White Días anteriores Invictus Shadow White no es este Es otro Otro team el que ha entrado aquí Claro No sé Deben ponerse Ya Con otra mentalidad Algo que nunca Que nunca debe pasar Es respetar al otro equipo Aun estás en trading Buscando team match No debe respetar nunca Al otro equipo Siempre Tratar de que Jugar con la estrategia Siempre emplearla Siempre usarla Si A ver Que sale con Invictus Shadow Ojalá que Ojalá que de nuevo Se ponga en el juego Porque ahora Estamos viendo un P4K Agresivo Con una Crystal Mane Demasiado Confiada Ve al invoker Con un Mane Entonces entra Y un Invictus Shadow Que Está jugando Contra Su peor pesadilla Para ellos En su pensamiento Si No Esperaba Yo Personalmente Esperaba un juego Mucho Más parejo Me ha sorprendido Demasiado Lo que Plantea ahorita Invictus Shadow Y lo que Le pasó Al game Anterior También Es demasiado 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 Y hasta ahora No logran Reconectar Los chicos De Invictus Shadow No sé Si en realidad El chen Está aquí Connected Y se desconecta Life Stealer Un nuevo Alive Stealer No va a regresar Sí pero este ejemplo Tiene problemas técnicos ¿No estarán en Game Over? De repente Igual que lo empezó Los de Human Abstract ¿No? Sí si si wow 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 esperemos que reconecten para ver el desenlace de este match mmm el lifestealer tiene que conseguir el farm tiene el midas asi que a la larga puede ser que se pueda recuperar el anti-mage no quiso sacar midas sabe que tiene buen farm y todo bueno vamos a ver que sucede el tight hunter el item que le llegaria a faltar asi por decirlo tal vez deberia de pensar en sacar refresher antes que la dar tu que crees de eso que en el tight hunter si refresher y refrende por la refresher antes que la dar le va a faltar bandada bueno en eso tienes razón nadie tiene arcane aun si pero igual sacar la daga no va a cambiar el juego asi que creo que deberia ir por la refresher igual porque el chain ya tiene mechans ira por la arcane y puede recibir mana ahí pero veamos con un disruptor con un disruptor con un disruptor y no se ha cargado y ir caminando el disruptor facil lo puede regresar claro lo puede regresar pero esa es la gracia del tight hunter que es el que tiene que entrar cuando la team fight ya practicamente esta iniciando claro cuando el clockwork esta cuando el clockwork ya tiro el hookshot claro exacto ahi tiene que iniciar y esperar no esperar los docks y no tirarlos casi al mismo tiempo que los docks el se tal jajajajaja ahhh ahhh jajajajajajajajajajajajajaja ahhh Y... bueno, lanzan, go, y no vuelve Lifestealer, es lo más gracioso. Sí, de quien depende el juego, no deciden esperarlo unos 3 minutos más. Sí, en realidad ya pasaron como 10 minutos, pero no vuelve Lifestealer. Parece que su PC ha explotado, porque no hay ni rastros de Elen en el Team, es decir... Creo que he hecho... no me quiero adelantar, pero en el game pasado también el Lifestealer era el Phantom Assassin. Parece que habrá hecho Rage Quick, no sé. Sí, es el mismo, por eso estoy empezando a dudar que vuelva. No sé... Porque... El Clockwork se queda parado. El Teamwork se queda parado. Wow... Creo que no le han avisado que ya el juego ha comenzado de nuevo. No, no, que estabas farme bien a vos. ¡Telequinesis Kinetic Feeling! Ya... Ya está esto... Ah, la fuck. Bueno... Ya está esto... Ahí va, pues la falla... Esa cuál es. No, no... Además... Pero... ¡"? Y el Digo... El último costo está pasando en el Creo que no lo están respetando No, ya lo sabe Son dos faltas nada más si se descalifica Su mensaje también ya le llegó No te preocupes, así es la cosa Y bueno, vamos a seguir Algo tonto Como dije una vez En ese mismo torneo cuando pasó lo mismo No se acostumbren a hacer ese tipo de cosas Porque si ya bueno, tu team Te dejó, te abandonó Pero, continúa Son cosas que pasan Se mejora después Creo que quieren hacer un counter gunk Pero la Cristal May, obviamente La Cristal May ya lo vio Si, y parece que va a caer Pero llega el Ted Hunter, tiene el Ravash El Rubik va a esperar, el Ravash cae La Cristal Y el Gush ahí, en problemas Quiere tirar el Ravash, yo lo sé El Rubik tiene Hand Strike Wow Si, si, el Rubik tiene Sun Strike El Rubik tiene Sun Strike Interesante, vamos a ver si le tira mejor que el Invoker Comienza a Cold Snap El Anchor no le cae, Gush ahí Greal in Death, Chakram Y... Telekinesis en problemas El Clover, que hacía el Ravash Y esta vez impacta a Anchor ahí El Rubik se salva por poquito El Anti-Main llegó Cookshot del Rubik Cookshot del Rubik Dios mio Jajajaja Y esto Y esto Y esto El Ted Hunter quiere hacer Quiere hacer la vuelta Se le escapó frente a su cara No, no se escapó el Invoker Se le logra Y no, ya no va a contar esta El Type Hunter Acá hay 3-3 Pero no hay Lifestealer No vuelve, ni volverá aparentemente Creo que si el Lifestealer hubiera sido Si hubiera estado en esta Teamfight Hubiera conectado y sacaron el Mordillo Si hubieran hecho un comeback Podían haberla ganada Por eso nunca se baja Por eso nunca se baja los brazos antes Siempre se sigue hasta el final Está pareja aún la partida O sea... Tienes menos torres Es verdad En el marcador no se refleja lo de las torres En la gráfica ya se empieza a reflejar bastante Pero... Ha habido peores juegos Tal vez... Un poco apresurada la decisión de Lifestealer Pero la hacen farmear Eh... En la parte de la jungla de Radiant Wow... Tom Strike desaparece La Crystal Maiden De nuevo, otro desconecto La torre de Radiant está bajo ataque Bueno... Ese es el problema de mayormente de los torneos en línea En todos los torneos en línea siempre... Mínimo el equipo que participa En las... En los términos donde tú te registras Es que... Los jugadores tienen que estar conectados Una hora antes Y mínimo haber entrado media hora antes A registrar todos los problemas posibles Actualizaciones Actualizaciones Bug... Y todas esas cosas Mmm... Por eso mayormente En... En Europa y Estados Unidos Las clasificaciones son online Ah... La fase de rejillas recién entran Y casi no pasan estos problemas Porque ellos si entran a la hora que deberían de ser Tal vez estoy hablando de más Tal vez lo han hecho Y no han podido... Apreciar esas pequeñas fallas que iban a tener Pero... Deberían de serlos todos los que... Participan en torneos en línea Entrar siempre mínimo media hora antes Y revisar todo Desde la consola La PC La red Los bugs Todo, todo, todo Y comienza ahí Cold Knab El Timber Soul El ancho No... Cae La gjorde Raviance Towers Centrasil Deja Seglover Encierra ahí Van a salir por el otro lado Los goles Levanta de la cruz al menos La van a perseguir No hay Ravash Llega Timbershane El Chakran En problemas El Tidehunter Y quién se lo lleve Le da preguntas nada mas Tanto aguante El Tidehunter Y va a tepear Va a ver Frostbite No hay Frostbite El Glimps El Glimps Waaaah La... Y el Anti-Mage sigue, sigue parmeando. Sí, creo que esto es un GG, el Anti-Mage está demasiado armado, tiene demasiados Last Head, Listo Shower, no tiene Harker, este es un GG. ¡El Glove, el Glove, los temos de un ataque!! Un reactive lleva a la puerta de God. ¡Suscríbete al canal de Boring! ¡Suscríbete al canal de Boring! ¡Suscríbete al canal de Boring! ¡Suscríbete al canal, el Boring! ¡Suscríbete al canal de Boring! ¡Vamos a las películas! Entre dos support siempre han asesinado al invoker. Y está el lifestealer ahí adentro. ¿Quién le estará jugando? ¿Qué robó? ¿Robó el Anchor? ¿Dele Kinesi? ¡Sí! ¡Está ahí! ¿No tiene bush? ¿Le quiere hacer el dribbling marco? ¡Rabash ahí! Ahora aquí el lifestealer sigue pegando, el rage, el open wound, ¡sí! ¡Ahí! ¿El Anti-Mage? Creo que irá por Tarras. No, creo. No, va por Butterfly. No, no. Ya está perdiendo todas las posibilidades Invictus Shadow White. Desde que no tiene Hard Carry, prácticamente las perdió todas. El Glyph lo van a regresar dentro del Kinetic Field, el Static Storm. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Y el Anti-Mage encima del Clower con ese Battery Assault. Y logra escapar el Anti-Mage. El Nike está dentro del grip Sí, sí, ahí Y el grip va a caer y el Light Dealer va a salir Y va a caer también, y será Será ya el Gigi Seguirán haciendo la larga Tienen problemas internos, es notable El Light Dealer no está abandonado Dos veces A mitad de perdido Ok, dos veces Y por así decirlo, dentro del torneo en videojadway no ha sido un mal equipo No sé qué le pasó hoy día Tal vez Se quiso pasar como en todo el torneo y no esperaba que se le pusieran tan fuerte Y el Freezing Field ahí Chakra, Timberstow con el Well Intent Cae la Crystal Maiden Y bueno, cae todo Meat en realidad Y el Tidehunter no tiene Ravage aún Y va a caer el Tidehunter El Timberstow con Gold Snap en cima Va a caer ahí No puede levantarse Static Storm con el Kinetic Field Y el Gigi Ezer Wow Wow Demasiado lanzados los chicos de Spade Park Y Wiva, quieren acabarla ya Si, quieren ir al todo por el todo El Anti-Mage sigue ahí Y ya se le viene toda la Butterfly Toda la Butterfly para ese Anti-Mage Toda su Butterfly Llega Kinetic Field, el Blast, el Anti-Mage Va a saltar, la Manta se activa Y el Invoker nunca sacó tres kills Más que Tornado, Meteoro, Blast y Gold Snap Plins, regresa el Clockwork Kinetic, no, se escapa por poquito Es el Lifestealer Y en problemas el Anti-Mage No le llega aún la Butterfly Y siguen golpeando El Tidehunter está ahí Tiene el Ravage ya Si lanza el Ravage es el error Porque no hay nadie Y bueno El Timbersome sigue vivo Ravage de Tidehunter Ahora si tiene Ravage el Rubik Y esto ya Bueno GG 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 Cuando el Rubik roba el Ravage se lee Oye... ¡Está cancelando! Está cancelando el Rubik ¿El Rubik? Sí, por eso que está cancelando allí No, el Rubik no lo puede cancelar Ah, alguno del team de Vitor-Sau es hasta que lo cancela Sí... Ahem, bueno... Es que está parado, hay nadie que... Bueno, esto se acabó... Ya se había acabado, y... El Rubin... ¿Qué usa el Ravage? ¿Qué usa el Ravage? Y bueno... Quiere estarla contra el tanque, ¿no? No, ahí está el Ravage, y vamos a usar el Ravage... No hay mucho más que decir, Invictus Shadwai perdió el día, dos derrotas, cero victorias, P4K, dos victorias, cero derrotas, cuatro LF, una derrota, una victoria, y mañana será un día nuevo, mañana, Invictus Shadwai reaccionará, seguirá igual, P4K será un día nuevo, La llevará de nuevo el líder... Y... Se salva la Crystal, Team Wipe al final... Solo queda que caiga ese... Ese... Ese átien... Y bueno... Kranich, ¿Algo que acotar en este match? Eh... No, nada importante... El... Life Stealer... Era... El héroe que les iba a dar el comeback, pero... Bueno... Surgieron problemas internos... Ojalá cambien las cosas mañana... Sí... Bueno... Kranich, nos vemos mañana en el segundo día de la liga... Del torneo de 2 Crown... Y el sábado será la final Best of 3 entre los dos primeros... Nos vemos Kranich, muchas gracias por acompañarme hoy... Te espero mañana a la misma hora, por el mismo canal... Por el mismo juego... Dale, nos vemos mañana... Dale, un gusto...